Saludos, gracias, buenas noches Así es, el magistrado Genaro Arvelo Del municipio de Gaspar Hernández Provincia de Espallad Informó de que se encontraron Otras osamentas y más objetos En la ayola que estaba prevista Ser movida la tarde de hoy Escuchemos En una ampliación de la investigación pasada Hemos encontrado Un hallazgo inevitable Unos pequeños Osamentas que lo había tapado En la ayola Una especie de lodo Que había en la ayola Y detrás de unos matojos apareció Una especie de mochila Con algunos celulares Más Siento que se encontraron osamentas Y sustancias controladas Como yo no tengo No soy un experto En sustancias controladas Pero si se encontraron Una cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Porciones De una sustancia Desconocida Que se va a analizar Son pequeños No tienen la dimensión De las anteriores El alcalde El alcalde del distrito municipal De Villa Magante Cual pertenece a esta comunidad De la cantera Fue quien dio la voz De alarma A las autoridades Quienes se presentaron A esos de las siete De la noche Estaban esperando Los resultados Y la decisión Que se tomaran Institucionalmente Donde el INACI Estaba terminando Hacer los levantamientos Que procedían Entonces Ya más adelante En lo encontrado Darán los ciertos detalles Y estamos aquí Cumpliendo con la comunidad Del pueblo Ok ¿No le dijeron Cuando se retiraron la Yola? El magistrado Dijo que Van a esperar Para poner En su lugar Correpondente Como es una Yola Internacional En el lugar Se habían presentado La Dirección Nacional De Control de Drogas También Los comandantes De la Armada Dominicana Y la Policía Nacional De igual forma El INACI Quienes se llevaron Los cuerpos O las osamentas Mejor dicho Hacia Santiago Para los fines Correspondientes Es toda la información Que tengo Desde el municipio De Gaspar Hernández Provincia Espaillat Retorno contigo Buenas noches